Lo que encontrarás es otro amor, como el que te daba yo Como el que te daba yo, como el que te daba yo Lo que encontrarás es otro amor, como el que te daba yo Como el que te daba yo, como el que te daba yo Puro, sincero y leal, no vas a encontrar amor como el mío en ningún lugar Como el que te daba, como el que te di, por eso sé que volverás a mí El amor te pasó, nunca fue de así, como el que te daba yo En los primeros pasos, acuérdate como lo sigo, fui Michael El esclavo de tu piel, tus deseos son millones para mí Estoy seguro que en tu corazón hay un vacío, tengo a alguien Acuérdate como lo sigo, fui Michael El esclavo de tu piel, tus deseos son millones para mí Es el donde estés, yo te voy a encontrar Es el donde estés, yo te voy a encontrar No te me vas a escapar Como el que encontrarás es otro amor, como el que te daba yo Como el que te daba yo Como el que te daba yo Lo que encontrarás son tu amor Como el que te daba yo Como el que te daba yo Como el que te daba yo Eso no se veía, eso no se veía Como el que te daba yo Eso no se veía, eso no se veía Eso no se veía, eso no se veía Como el que te daba yo Eso no se ve ya, ya, ya Eso no se ve ya, ya, ya No busques más, no lo vas a encontrar Compilas el tiempo, sabes que no hay otro igual Rico, puro y verdadero, tú sabes que sí Por eso ahí reino yo Estoy seguro, en tu corazón no hay un vacío El cual lleno yo Te encontrarás otro amor Lo que encontrarás otro amor Como el que te daba yo Como el que te daba yo Como el que te daba yo Lo que encontrarás otro amor Como el que te daba yo Como el que te daba yo Como el que te daba yo Que solo se ve ya, que solo se ve ya, que solo se ve ya Porque se ve ya, que solo se ve ya, que solo se ve ya Elie Y ya, que solo se ve ya